Y la ganadora es... De todas las flores... Natalia Lafourcade. Buenas noches, muchísimas gracias. Qué emoción, mi corazón está muy emocionado. Este es el disco más personal que hice. En un momento en el que me sentía toda rota. No sabía ni por dónde empezar. Y la música me volvió a enseñar su poder, su poder medicinal. Las canciones son maestras. Este disco está lleno de mensajes para... Para volver a conectar a lo verdaderamente esencial. Pues que es nuestra alma, nuestro corazón es uno en esta tierra, en esa vida que habitamos, en este contexto y en este universo. Donde estamos entrelazados a tantas vidas. Y uno piensa que es solamente la vida de uno. Y en verdad, eso que uno vive, se vive allá afuera y se conecta con muchos corazones. Agradezco a la música. Honro la música de todas y todos ustedes, compañeros, compañeras. El poder ser cantautoras, poder componer de la vida. Gracias a mi marido. Muchas gracias por tu apoyo. A mi familia, a mi madre, a mi México, a mis seguidores, a la Academia. Especialmente a mi productor que está por ahí sentado, Adán Jodorowsky. Gracias, amigo. Gracias a David Aguilar que forma parte. Tendrían que estar acá ustedes dos. Me los llevo. Muchísimas gracias a la Academia y gracias. Que pasen una increíble noche. Celebremos que ya todos somos ganadores. Todas somos ganadoras. Gracias. ¡Viva México!